Con un alto sentido de seguridad y responsabilidad en el Área de Construcción de Unidades Navales, en TNS, ofrecemos un amplio abanico de servicios. Reparación de unidades navales. Soldadura naval y especializada. Sun and Water Blastic. Limpieza submarina. Reparación de motores submarinos. Contamos con un personal altamente capacitado, brindando asesoramiento profesional respetando todos los estándares de construcción y diseño de embarcaciones. TNS. Construyendo el futuro de los botes para tripulaciones y pilotaje. THANKS. Gracias por ver el video